¿Cómo emitir factura del día? El emitir una factura global por las ventas al público en general es obligatorio para los contribuyentes que tienen ingresos por la venta de algún producto o servicio. Este comprobante se expide por las transacciones o ventas que no emita un CFDI. Para realizar una, siga las indicaciones. Nos dirigimos a la sección de Caja, Elaborar factura del día. Se nos presentará la ventana Elaborar factura del día. En el campo Día facturar, ingresar la fecha de las notas de venta que se considerarán en la factura global. En el campo Fecha de emisión, ingresar la fecha de emisión que se verá reflejada en el CFDI. Clique en Facturar y de esta forma su factura global quedará exitosamente emitida. En caso de no visualizar la factura en el momento, usted podrá encontrarla en el módulo de Ventas, Consulta de CFDIs de Ventas. Aparecerá la ventana de Consulta de CFDIs de Facturas y Notas de Crédito. Definir rangos de búsqueda y clic en Consultar. Seleccionamos la factura a visualizar y dar clic en el botón Ver PDF. Como pueden observar, automáticamente aparecerá la leyenda CFDI Global que ampara los comprobantes simplificados elaborados el 15 de septiembre con folios 1, 2, 4, 8, 9 y 10. Que esta leyenda la estableció el SAT y ampara las notas de venta que se hicieron por fecha, por periodo o por corte. Podemos destacar que los conceptos que aparecen en la factura son fijos, como la clave SAT, la unidad y la descripción. Si damos clic en Ver XML, podemos observar de una manera más detallada el desglose de cada nota de venta.